Seguimos corriendo toda la cancha Abenzo de Javi, balón arriba Cuidado de espuño, que si se complica Estaba solo, baño, gole, pegó ¡Pegó! 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 golazo gol del defensor los tiró revienta con todo el día Espinoza la pelota en medio sector ahí estaba Sabrera el Gerson Narmarte arriba la pelota buscando a quien, a la huacha, primero estaba parado la gente de Torlanca, Chinchituyo va está Chinchituyo, espera la llegada de Tarzona nuevamente para Chinchituyo hoy ha pasado la media volante, estaba buscando la pelota arriba, 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 arriba cuidado, Palacio está, está habilitado la huacha puede estar el cuarto, está el cuarto, está el cuarto está el cuarto, está el cuarto, está el cuarto está el cuarto y le sacaron la pelota algo le dice la huacha el juez estaba justo, los palomares se pide disculpas, Chayito Valencia pues saca el centro, Chayito, saca el centro cabezazo de la huacha, gol y gol 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 del defensor gol 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 ¡Gracias!